Vamos a probarlo ahora Uy, chulada eh En una noche llena de estrellas Hey muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ingresar al área ahorita de producción Bueno, los que nos comenta Nuestro amigo Jonathan nos dice De que la familia Rotondo Es como la que empezó todo este negocio Y la que sigue manejando este negocio De cierta manera Y la verdad que me causa mucha curiosidad Porque ahorita he visto unas botijas antiguas Al final del video vamos a degustar el vino La verdad les soy muy sincero Nunca he probado el vino tabernero Yo no tomo el vino, tampoco tomo pisco Pero soy más de tomar un poco de tragos cortos Pero vamos a probar el vino el día de hoy Y el pisco tal vez si hay por ahí Vamos a dar nuestro veredicto Porque tabernero es famoso A nivel nacional es famoso Creo que todo el mundo lo conoce Existen miles de trabajadores Nos comentaba también de que todo este lugar Tiene aproximadamente 40.000 metros cuadrados Comparándolo un poco con el estadio nacional Que antes de venir acá a Guglie Decía de que tenía 44.000 metros cuadrados O sea, ¿se imaginan? Todo este lugar Todas las cosas que tienen aquí Todavía tenemos mucho por visitar Y bueno amigo Quédate y síguenos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ingresar ya al área de producción Pero antes de eso Tenemos que desinfectarnos Tanto los pies Como nuestras manos Ok, vamos a hacerlo A ver, nos infectamos los pies Y vamos a desinfectarnos la mano A ver Y bueno Ingresamos a lo que sería El área de producción De taberneros Vamos a entrar al área de producción En este caso Solamente de pico Miren Todos estos cilindros tremendos de acero Que podemos ver aquí La verdad Son inmensos Yo que mido un metro setenta y ocho Un metro setenta y nueve Miren Ahorita vamos a ver un poco Nos va a comentar un poco Jonathan ¿Cómo trabajan de cierta manera El pico acá Jonathan? Coméntanos Muy bien Nos encontramos aquí En la zona de desinclación Acá donde exclusivamente Hacemos los picos en taberneros Ya ustedes pueden apreciar Son alambiques industriales Quiere decir que es una capacidad mayor Los antiguos alambiques Que trabajaba esta familia Era pues más pequeño Cien litros aproximadamente Servía el mosto Antiguamente con líneas con fuego Pero acá ya prácticamente Ya es todo industrializado Y utilizamos el método de gas Entonces justamente Para hacer el pisco Necesitamos el mosto Que es el jugo de la uva Utilizamos tres uvas Para hacer pisco Tenemos titania Quebrante Y trontera Entonces como son uvas En verdes Prensamos esas uvas Si son prensadoras neumáticas Que aplastan la uva Luego va saliendo el jugo Que va a la fermentación Aproximadamente dos semanas Luego pasa control de calidad De filtración Y de ahí El jugo ya fermentó al filtrar Lo vamos a pasar a hervir Esto de acá Esto de acá es este que está Acá es donde va saliendo Lo que es la destilación Cuando hace esa destilación Acá van agarrando una muestra Con alcohol único Para ver Cómo está el grado de alcohol El color y todo eso Ah ok Y acá se echa un poquito La muestra Una botinita Y lo llevan al laboratorio Para ver Que está el grado de alcohol Cómo va a proteger Lo que sale ahí prácticamente Tiene un grado de alcohol Mucho más alto El pisco tiene que estar En 40-44% de alcohol Lo que sale aproximadamente Está un 75-80% de alcohol No hace doble prácticamente Lo que hace el pisco Entonces se tiene que reforzar Lo que sale ahí Para que baje esa intensidad Ese grado de alcohol elevado Quería decirle algo A ver Quería hacerle una pregunta A todos ustedes Para que este video Se vea un poco entretenido ¿Qué creen que se encuentre Detrás de esta pared? ¿Es una pared inmensa? ¿Una pared grande? ¿Qué creen que puede encontrar aquí? ¿Ustedes creen que solo sea Una pared que divide No sea un ambiente del otro? Por aquí es donde reposa el vino Y miren Podemos ver estos números Que nos llaman mucho la atención Por ejemplo dice 50.540 Esto se refiere más que todo A la capacidad que puede tener Este almacén de concreto Pero no es solamente concreto ¿Ok? No es solamente concreto Porque ustedes van a decir Ay pero ¿Qué pasaría Si yo coloco el vino Y está en contacto con el cemento? Tal vez va a tener otro sabor ¿No? Sabor tal vez amargo No sé Lo que hacen aquí Pintan todo el interior Y compran una pintura epóxica Es una pintura especial Que la traen desde Argentina Para que esta cumpla el rol Prácticamente de tener una barrera ¿No? Una barrera entre el cemento Y lo que sería el vino Para que este no adapte O coja el sabor del cemento Es por eso que verdaderamente Me causó mucha crucia Yo pensé que la tenían Ahí almacenada Y colocaban cualquier pintura Pero no Ok Llevan pinturas especiales No crean que es una pintura cualquiera Y miren Este número que pueden ver aquí El número 80 Ok Representa la cantidad En este caso de almacenes Donde se puede colocar el vino En este caso estamos en el número 80 Ya podemos ver el 81 Acá el 79 El 78 Y así ¡Suscríbete al canal! Jonathan, una consulta. ¿Cuánto me llegaría a costar una botella de vino Victoria? Bien, en este caso acá en la tienda, en los Victoria Reserva, nos puede costar 35 soles. ¿35 soles? Sí, siempre se me ha dado accesible. Sí, verdaderamente accesible. Tenemos de Sinal, de Martí y de Cabo de Azul. Estos son bien los ideales para las compañías, especialmente con las carnes, las pavas, las patinas, los quesos. He notado ese tipo de agujeros encima de la barrica, ¿qué se hace por ahí, se supervisa? En este caso, ese es lo que es la zona de ingreso y la salida de los vinos. O sea, cuando la cuba está allá, el cubo fermentado, se hace los cochos gigantes, ahí por una manera va introduciendo el vino. Y cuando pasa el tiempo de reposo, por ahí va saliendo lo que es el vino. Sí, el sabor de la madera ayuda o favorece también a lo que sería el sabor del vino, ¿no? Claro, en este caso, así como es roble, tanto roble americano y francés, le da un sabor, otro le quito lo interesa, la le quito, entonces son barricas especialmente para hacer vino de reserva. Estoy muy feliz también, gracias Jonathan, por guiarme un poco, en este caso por las instalaciones de tabernero. Se les recomiendo, vengan, vengan con sus familias, vengan con amigos, vengan con su pareja también, si es posible. Y visiten, visiten las instalaciones de tabernero, verdaderamente se van a llevar una sorpresota, porque tal vez uno desconoce lo que es el proceso de cómo se hace el vino, cómo se hace el pisco y tal vez el champán. Pero, la última, para causar un poco de polémica acá con Jonathan, ¿cuál es su competencia directa de tabernero? ¡Ah, sumame una pregunta muy fuerte! Bueno, sí hay bastante competencia directa, no sé si decirlo o qué. Bueno, a lo mejor nos metemos a Jonathan en problemas y vamos, vamos a la siguiente parte. Aquí, dentro de esta taberna, taberna, así se llama este lugar, no es barro. O sea, no vayan a un lugar y le digan, quiero ir a un bar, no digan, quiero ir a una taberna. Ok, es por eso también el nombre de tabernero. Aquí en este lugar podemos encontrar algunos cuadros conmemorativos, cuadros que marcan mucha historia. Podemos ver algunos cuadros aquí de Chincha, acá hay un cuadro de la Iglesia de Santo Domingo. Tabernero está acá en Chincha, gente, así que vayan a visitarlos. Estos son piscos. Sí, es un mosco verde. Son piscos más finos taberneros. Son... Las presentaciones así se... ¿Cuánto me costaría un piscito así? 55 dólares. 55. La verdad, gente, un precio accesible, no es un precio caro, no es un precio que digamos wow. Y aquí podemos ver prácticamente a los patriarcas, ¿no? Un dato muy curioso también darle a este lugar es que hay una zona wifi. Vamos a empezar acá con los ecos, ¿no? Para que puedan conocer un poquito lo que fue ese tabernero. Sobre todo ya para que el público peruano, el público juvenil, ¿no? Ya aprendan a tomar vino seco, ¿no? Que ya lo mejor aquí tiene tabernero. Vamos a empezar con un gran tinto fino de acero. Es un blend. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un vino blend? Que es una mezcla de dos cepas a más en este caso. O sea, tiene un malbec con un barrot. O sea, es una mezcla de dos cepas, ¿sí? Si no está muy acostumbrado a tomar vino seco, es un vino que sería para comenzar a tomar en este caso, ¿sí? Es un vino que se acompaña exclusivamente en lo que es las comidas criollas, ¿no? La caracuca, la dos con patas, el ají de gallina, el caucau, ¿no? O sea, las comidas que tengan lo que es la colimitación un poco altita. Es un vino que baja la grasita. Siempre agarrando de esta manera la copita, ¿no? Que se llama el tallo de la copa. Si hacemos esto, por ejemplo, estamos prácticamente calentando el vino. Entonces, siempre, la manera correcta es agarrarlo así. Bien así, o de la base, en este caso. Pero siempre agarrándolo así. Vamos a ver lentamente aquí, una pequeña gireita así. Y vamos a ver una marquita. Una marquita que ustedes pueden agarrar, una línea, ¿no? Y en vez de eso, vamos siguiendo y vamos agarrando como unas lágrimas. Vamos a degustar, en este caso, un gran tinto, como pueden ver ahí ahí está la botellita. Es mi primera vez, ¿ok? Es mi primera vez que tenemos que agarrar de aquí, de esta parte de la copita, ¿ok? Como si fuera ese el tallo y esas fueran las ramitas. Vamos a oler, a ver a qué es bueno. A qué es bueno. Además de uva. A ver. A ver, yo la percibo como unos frutos secos medio amargos por ahí. Miren, vamos a probar, ¿ok? ¡Guau! Está riquísimo. Este vino, lo pueden encontrar en la tienda 25 solos. Este es el gran tinto, fin al exerio. No es un bling, sin un malder, con un marcelón. Jonathan, coméntanos un poco cuál es el vino más vendido que hay quien está ganando. Bueno, los semillejos. Me dirían que son los congonia, los rocés, los vinos clásicos que venimos. Este es el Rosé Selección, que me dice que es mejor que el Rosé Clásico. Uy, este sí se siente un poco como tiene más azúcar, siente mucho el olor al alcohol. ¿Cuál tiene más porcentaje de alcohol? En los secos. Vamos a probar. Está bueno, ¿eh? Delicioso, indescriptible. Nos toca probar el pisco. Inhalamos. Guau, deliciosa. Esto es mosto verde. Rico, rico. ¿Esta tiene cuánto? Tiene 44% de alcohol. Yo pensé que tenía 30, 20 por ahí. Bueno, ya por último, muchachos, un poquito de pisco sour. De limón, me comenta, ¿verdad, Jonathan? De limón. Ok, cómprenlo. Está bueno, se ve buenísimo. ¿Cuánto cuesta una botella así? 23 soles. 23 soles, muchachos, no es nada. En vez que te estés yendo a la discoteca por ahí. Tómate esto. Este es más barato. Para una reunión está bueno. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Esto es como agua, muchachos. Rico, dulcecito. Y lo importante, con sabor a limón. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, no olviden darle like. No olviden comentar aquí abajito. No olviden suscribirse. Y gracias a mi buen amigo Jonathan. Gracias a Tabernero. Gracias a todas las personas que están viendo este video. Gracias a las personas que se quedaron al final de este video. Y nada, muchachos. Conmigo será hasta una próxima travesía, a una próxima aventura. Y nos estamos viendo. Cuídense. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Y no tomen mucho, ¿eh? Que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Gracias.